El peor terremoto de esa tormenta perfecta ha sido el Partido Popular. Ha querido aludir a la gestión de la Consejería de Agricultura, que es una consejería que por fin está tomando cartas en este asunto, porque antes habíamos tenido en el País Valencià a conselleres como el señor Cotino, Ramón Llin, ambos imputados, la señora Maritina, que también está con su nombre de problemas, y ahora hay un gobierno responsable que por fin tiene la agricultura en su hoja de ruta. Bueno, ustedes presentan ahora una moción que, bueno, la vamos a apoyar, porque pensamos que todo lo que sea pedir para intentar remediar la situación está bien, pero son ustedes también parte del problema, y eso lo decíamos en 2016, en 2017 y en 2018. Como diríamos en el pueblo, a Bonesores, Caragol, ahora ya cuando el año está hecho, pues esta campaña ya no la salvamos. Y ustedes, especialmente el Partido Popular, son responsables de lo que ha pasado cuando en 2016 votaban a favor de este acuerdo que sabían que era letal para el campo valenciano. Hay que ser consciente y hay que ser menos hipócrita a la hora de intentar venderse como defensores del campo valenciano. Nosotros presentamos la moción aquí, en esta Cámara, exigiendo que, visto que los cítricos que se exportan desde el país valenciano hasta Estados Unidos salen todos por un mismo puerto que el puerto de Castellón para llegar a Filadelfia, un puerto que cuenta con todas las medidas fitosanitarias y controles y toda la infraestructura necesaria para detectar las plagas, ustedes ridiculizaron esta propuesta aquí. Nos dijeron que eso atentaba contra el libre comercio y era una propuesta totalmente inviable. Ustedes, esta semana, han hecho la misma propuesta. Su portavoz, en el Parlamento valenciano, ha hecho exactamente la misma propuesta, simplemente que cambia el puerto de Castellón, con más infraestructura, por el puerto de Valencia. Eso se llama incoherencia e hipocresía. Nosotros lo defendíamos, ustedes votaron en contra y ahora, de cara a campaña electoral, lo proponen. Igual que aquí, ahora proponen una moción cuando ustedes fueron los responsables, principales responsables, de aprobar ese acuerdo, de ratificar este acuerdo en esta Cámara por dos veces. Ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, son responsables, de que en Europa se firmase este acuerdo. Y son responsables de que en el Congreso y en el Senado se rectificase por amplia mayoría este acuerdo. Tanto ahora es tiempo de rectificar. La mejor forma de rectificar, y termino ya, que imagino que ya me estoy pasando del tiempo, es que el Gobierno pida, de manera pautada, de la manera que toca, con los informes pertinentes, a la Unión Europea que se aplique la cláusula de salvaguarda. Obviamente, lo que no puede hacer el ministro es venir al País Valenciano y decirnos que, si alguien, en abstracto, demuestra que se están incumpliendo los acuerdos, que entonces miraríamos si aplicamos la cláusula o no. El primero que tiene que hacer, cumplir, es el Gobierno. El primero que tiene que hacer las investigaciones y las comprobaciones es el Ministerio. No tenemos que ser ni los ciudadanos, ni los senadores, ni las organizaciones agrarias. Tiene que ser el Gobierno quien ponga las medidas para demostrarlo. Parece que a la gente del Partido Socialista todavía no les ha quedado claro lo que está pasando. Seguramente es por eso. No hay prácticamente senadores valencianos, solamente uno de 265. Seguramente no conoce la realidad del campo, nunca ha presentado ninguna propuesta en agricultura. Le invitamos tanto a él como al ministro a que pisen el terreno y que vean lo que está pasando con nuestro campo. Es realmente una situación alarmante. Eso ya lo decíamos en 2016, cuando el Partido Popular en Europa aprobó el acuerdo con Sudáfrica, con la abstención vergonzosa también del Partido Socialista. Lo decíamos en el 2017, cuando presentamos una moción aquí en el Senado para pedir medidas para compensar los efectos de ese acuerdo. Teníamos razón también en el 2018, cuando presentamos aquí en el Senado una propuesta de no ratificación de ese acuerdo. El cual, recordemos, contó con el voto en contra, la propuesta de no ratificación de todos los grupos, excepto Escarra Republicana, que se estuvo. O como en el 2018, cuando advertíamos que no se ratificara ese acuerdo, todos los grupos votaron a favor de esa ratificación, excepto Escarra Republicana, que se estuvo, y nosotros que votamos en contra. Por lo tanto, el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón. Efectos que ya advertíamos en 2016. Recordamos que el tratado, el acuerdo se firmó en 2016, y a pesar de no estar ratificado en 2018, ya entró en vigor su aplicación. Ya vimos entonces, y cada año se ha visto más, fitosanitarios no autorizados por la Unión Europea, que circulan libremente por las desportaciones de Sudáfrica. Vectores y plagas que se han ido detectando en 2017 y 2018, la mayoría de entradas por el puerto de Rotterdam. Por este motivo, de esos defectos nocivos que tenían ese acuerdo con Sudáfrica, presentamos aquí una moción que se aprobó en su día. Una moción que pedía distintivos de calidad, más allá de las IGPs territoriales, promoción e información a los usuarios. El Gobierno ha reconocido que esa moción que se aprobó aquí no ha tomado en serio ninguna de las medidas que le propusimos, ni un Gobierno ni otro, porque eso se aprobó estando en el Gobierno del Partido Popular, y con el nuevo Gobierno tampoco se salió adelante. Hemos pedido reiteradamente que se aplique la cláusula de salvaguarda, que es el mecanismo que se tiene cuando un país que firma el acuerdo con la Unión Europea lo incumple sistemáticamente. Aquí hemos visto cómo se ha vulnerado de manera reiterada todas las partes que incluían el acuerdo, y se lo pedimos al ministro de Agricultura, con la primera comparecencia que tuvo el nuevo ministro en esta Cámara, y poco más que ridiculizó nuestra petición. Nos pareció una falta total de respeto, porque un poco lo que venía a decir que eso era casi que un problema de los valencianos por la falta de profesionalidad del campo. Exigir, solicitar, un Estado miembro de la Unión Europea no puede exigir, solicita una serie de protocolos, lo ha dicho el señor Moulet, una serie de protocolos, y a través de cómo está articulado en los propios reglamentos, por lo tanto sería simplemente ese matiz, no podemos exigir sino solicitar, y por lo tanto lo que pedimos es que se solicite a la Comisión Europea que en caso de que se corrobore que ha habido perturbación en el mercado citrícola español como consecuencia de un incremento de las importaciones de citricos de la Unión Europea procedentes de Sudáfrica, a que se agilicen los trámites para facilitar a las organizaciones de productores y aquellos agricultores no pertenecientes a ninguna organización de productores, esto va más allá de la propia punto que pedía la moción, la retirada de cítrico del mercado en fresco. Respecto a las enmiendas del Partido Socialista, la enmienda del punto 2 de entre solicitar y exigir, entendemos que era un apunte semántico más que nada, lo que enmiendan es que no se pida la aplicación de la cláusula de salvaguarda, nosotros estamos exigiendo que se aplique la cláusula de salvaguarda, obviamente siguiendo el protocolo que es en base a informes objetivos, aquí directamente se toman medidas alternativas, que es que únicamente si han existido perturbaciones del mercado como consecuencia del incremento de exportaciones, que se retiren del mercado esas exportaciones de más, eso no es aplicar la cláusula de salvaguarda, aplicar la cláusula de salvaguarda es pedir la paralización de este acuerdo hasta que no se solucione la situación. Y la situación no es únicamente por el incremento de más toneladas de las permitidas o de las desacordadas, es porque no se respetan los plazos, no se respetan las temporadas, no se respeta el control fitosanitario, no se respeta el control de plagas y es competencia absolutamente desleal. Por lo tanto, pensamos que esta enmienda no tiene lugar, es insuficiente y atenta directamente contra el espíritu de lo que es la reivindicación que estamos haciendo, no únicamente nosotros desde el compromiso y que hemos estado haciendo desde el principio, sino la reivindicación que están haciendo centenares de ayuntamientos del país valenciano, también algunos de ellos del Partido Socialista. Por lo tanto, que elimine aquí la petición explícita de aplicar la cláusula de salvaguarda, pensamos que está completamente fuera de lugar y no podemos aceptarla de ninguna de las maneras. Votos en contra. Abstenciones. Izquierda aprobada por cinco a favor. En contra cuatro y abstenciones quince. ¡Gracias! ¡Gracias!